Hola Aquí estamos Vía Vía Honduras Bueno Honduras Aquí estamos Llegamos, por fin Plenamente feliz Yo intento de saber que Mi música va a alegrar Corazones de niños necesitados ¿Cuántos años tienes? ¿A qué? Siete años Ahora estamos 100% seguros Cuando estás aquí Eres la única mujer Honduras me está esperando Todo listo Bienvenido Recuerdo el día en que Nos sacaron en esa ventana Porque no está en esa ventana Porque no está en esa ventana Porque no está en esa ventana Pero no está en esa ventana Porque no está en esa ventana Feliz Johanela En este escenario Se dice de gana Para recibir a uno de nuestros consentidos En el directo de TV de Venezuela Gabriela ¡Gabriela! 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 Tengo mucha fe, te voy a llegar muy lejos. ¡Ondura! ¡Suscríbete al canal!